Este es el Silo de Silitea por el mundo entero, en este atardecer acá en la ciudad de Cali, y prácticamente en Siloé. Hoy, domingo 25 de octubre de 2020, en el día del 10º carril de Diablos de Siloé, en el día de la luta de Siloé. Tiene un fuerte viento acá en la ciudad de Cali a estas horas de la tarde. Ya está lloviendo en fondo. Ya viene el silo de Siloé. Bueno, acá de la tarde, pues acá de Siloé. No, no se muestra, yo estoy haciendo. Atardecer en la ciudad de Cali. Así es, el aeronisador. ¿Y ahora? Sí, el aeronisador. ¿Y ahora? No, no, no. Y ahora, bueno,点ice. Comienza a llover acá en la ciudad de Cali, perfectamente en Sinoé, este atardecer de hoy, domingo. Comienza a llover en esta tarde acá en Sinoé, en la ciudad de Santiago de Cali, con el 25 de octubre, un fuerte viento. Estamos en el histórico monumento de la estrella de Sinoé, que iluminó por primera vez el 17 de diciembre de 1973, gracias a la idea del profesor Alberto Marolán Herrera y después al gerente de Cali, Julio Mendoza Orán, que fue el que la hizo realmente, la unidad de Mendoza Orán la hizo en hierro y el profesor Alberto Marolán Herrera y el profesor Alberto Marolán Herrera, el profesor Alberto Marolán Herrera y el profesor Alberto Marolán Herrera y el profesor Alberto Marolán Herrera y el profesor Alberto Marolán Herrera. Bueno, empieza a llover purísimo acá. Este es Sinoé de Sinoé, el departamento de este atardecer acá en la ciudad de Cali, perfectamente en este tipo de fuerte lluvia. Fuerte lluvia acá y acá en Sinoé, el departamento de este vuelve viento ya, vamos a cerrar aquí y nos vamos a bajar, porque la lluvia esta tarde, este domingo 25, nos va a hacer mover. Sinoé, el departamento de este tiempo real, desde el tanque de la estrella, en este atardecer acá en la ciudad de Cali, Colombia Suramérica. Llueve fuertemente, llueve en Sinoé, se van a mojar los papeles ya, los papeles se van a mojar allá. Fuerte lluvia acá y acá en Sinoé, el departamento de este atardecer. Sinoé, el departamento de este atardecer. Sinoé, el departamento de Cali, Colombia Suramérica. Se van a mojar los papeles cúcut 50 el clínico, mes Estas son 器